Tío no puede brincar los árboles, es bastante incómodo, entonces ese matchup antes prevé que lo encontré antes es bueno, pero aquí la verdad es que no sé qué ha visto. Lo mismo podría ser en este caso de Lycarus Lighting. No, está en Wokka y en Fizzers hoy. O sea nada malo digo como idea, ¿no? Miren, están detrás uno del otro, eh. Minuto 4, la runa en la parte superior la termina ganando Sladidin con la ilusión, mantenemos presión en Enchantress, SVG con una carga encima del Kunga, que no sé si se va a poder aprovechar en nada, un par de golpes nada más para poner en presión a Faker, pues lo dejamos en eso creo yo. En bot, tenemos ahora, uy, le soltó la línea y ya ahora está en peligro, ahí ralentizamos a E.O.U. con el trabajo, un Counter Helix más, pero el daño de los Fire Spirits va a ser letal. ¡Aretes! Para tomar la primera víctima de la partida. No pinta mucho, ¿no? Cada vez que trata de golpear siempre se va a comer un Fire Spirit o, pues, un Counter Helix, entonces, imagino que su idea era tratar de derrotar a medio, conseguir este kill encima de Faker y regresar antes de que muera el Troll, pero no le sale la jugada. De todas formas, sí, 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 termina llevándose la vida de Faker y esta vez sí tuvo que echar mano de tres héroes para conseguir el equipo de Quincy Crew, ¿eh? No, y a ver si es cuando agresivo, pero no tiene Battlefront. Mientras tanto, sí, sí, llega a la parte inferior. Besitos de Mortarix, contra Helix, gira, 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 gira. ¡Uy! ¡Empícate! 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 ¡Uy! ¡Dogar termina cayendo, gracias a Dios, porque si no se hubiera sido dos por nada, no te creo, pero bueno, sí, 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 con su primera rotación efectiva. Mientras tanto, ¿dónde tenemos al Kunkka? No lo veo. ¿Dónde? 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 Es el aparte spot. Termina agarrando al Spirit Breaker. Regresa para acá. Typebringer, un poquito más resistente, y al final le termina costando la vida. Philz Boy, mientras estando en la parte superior también termina cayendo, y las primeras rotaciones por parte de ambos bandos llegan. Se ponen las pilas para jugar mucho más agradecido de lo que se le quiere decir. Pero en la parte superior va Deltran. Supernova, rompeme ese huevo. Jaguar jalado el negro por Faker. ¡Uy! Jaguar no tiene control de lo que hace de la Supernova. En la cara y el Kinestrex llega para el Junkka de Faker, y la venganza de este señor, porque en la partida anterior lo hicieron pomada a su Ember. ¡Suscríbete al canal! 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 Y el no poder matarlo Pues te impide capitalizar Y ahora pues el equipo de Quincy Cruz Se sienten embalentonados Porque no hay Chrono ni Supernova Rápidamente se van a lanzar encima de Timado Lo van a escapar con el Time Walk La persecución es bastante buena Lely mantiene el Frontline Tiene Borough Time No tiene mucho miedo Mientras tanto Jaguar sigue golpeando Timado Lo van a escapar con el Time Walk Una vez más lo logra esconder Entre la suerte y la mala suerte Pero el Gobelab Speedout Termina conectando encima de un Frank Que no tiene buyback Si bien es cierto Phoenix se ha comprado la Supernova 7 segundos todavía No le va a dar ese tiempo de vida A Frank, a Faker, perdón Así que nos despedimos nada más del Kunka Y otra pelea más Que logra sacar el equipo de Quincy Cruz Sí, y ni una sola que hemos visto Pero en estos minutos Casi 30 minutos de juego Y poco a poco comenzamos a tomar posesión de la tierra Entonces encontramos otra iniciación Jaguar salta Sonry intenta defender Nada que hacer Kunka termina cayendo El siguiente de la lista Timado El salto a la defensiva El stun termina canerando Fresón encima del Phoenix Aretes Colora a colocar la Supernova Se concentran Y se van a tomar el huevo Uy, Faker llega muy tarde con el Goshi Mientras tanto Jaguar Prende Battle Trance Y de esta Timado Medio lo saca Cuidado De nuevo Clape al piso Timado Termina cayendo Doble kill para Lely No se le pare este Abaddon Y creo yo Esta partida Está llegando Su inevitable final El Icarus Dive Sonry también Tiene 4 encima Y sigue corriendo Se acerca probablemente a la muerte Ahora sí Porque Timado ya lo logra conectar Y si bien es cierto Higo Boyce Luego de 4 peleas Por fin se logra llevar un kill Cancela la animación de ataque Y a la mano no ha Timado Un poquito a su suerte ¿No? Línea de top La carga bastante buena de parte De SBG Termina conectando el Nether Strike También Sí, sí, sí Con el Fire Snack Pookie Pero bueno Muy querido Muy querido Manetes termina cayendo Y bueno Se compra Frank Pero quizás es un poquito tarde Para tratar de solucionar la situación Como Bill lo decía Hoy no va a darse de por vencido Así nada más Perseker Skull De nuevo Y una figurita De lo que pasó Funda antes de la pausa La Terno agarra 2 El Startup también Cuidado La presión es grande Pero Trull sobrevive Prende el battle Prende, prende ¡No! ¡Lo prendió! La Watt Dándole la vuelta de la pelea Timado Termina cayendo Mientras tanto La carga termina conectando Encima de la Inchantis Cuidado Tenemos a Vete con buena Supernova Pero no lo suficientemente Perdona para contra a Yaguar El All Set Llegado Cuidado Eker aguantando el tirón En la duración de la BKB Pero el Charizard Tarnas Colocamos el Spotship Aunque un poco tarde Sisi en sí Tiene el ángulo Sigue golpeando SBG Tanqueando el daño de Timado Lo agarramos con el Clown Silev Apunta al ímpetu Y el Charizard Tarnas Es el dayback En contra de Timado Y el Clown Por favor de Quincy Cruy ¡No, Egorko! ¡No! De esta manera Quincy gana la partida Con un 2 A 0 Lamentablemente No habrán alegrías El día de hoy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!